Gracias. Gracias. Reanudamos la sesión de consejo. Muy buenas tardes. Damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta reanudación del consejo, en la cual redirá su informe de actividades 2014-2015 el maestro Manuel Moreno Castañeda, rector del sistema de universidad virtual. Nos acompañan presidiendo esta ceremonia el maestro Glaston Oliva Íñiguez, director de Tecnologías del sistema de universidad virtual. La doctora Mirna Flores Briceño, directora administrativa del sistema de universidad virtual. La doctora María del Socorro Pérez Alcalá, directora académica. José Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. El maestro Alberto Salazar Valenzuela, secretario de Organización en representación del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guadalajara. El doctor Pedro Verónica Rosales, secretario de Organización en representación del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El maestro José Alfredo Peña Ramos, secretario general de nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerector ejecutivo de nuestra alma mater. El maestro Manuel Moreno Castañeda, rector del sistema de universidad virtual. El diputado José Luis Munguía Cardona, presidente de la Comisión de Seguridad en representación del Congreso del Estado de Jalisco. El maestro Luis Gustavo Padilla Montes, director general de Educación Superior, investigación y posgrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Y preside esta ceremonia el maestro Itkoat Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra casa de estudio. Distinguimos muy especialmente la presencia esta tarde de los miembros del Consejo de Rectores, de regidores, directores y autoridades del Gobierno Estatal y de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Así como del maestro José Roque Alvin, rector del Centro Universitario UTEG. Las comunidades agrarias de San Andrés Comiata, San Sebastián, Tapanahuaslan y Santa Catarina. Así como las autoridades universitarias, profesores, alumnos y trabajadores de nuestra institución. Bienvenidos todos. A continuación, para dar lectura a su segundo informe de actividades, queda en uso de la palabra el maestro Manuel Moreno Castañeda, rector del Sistema de Universidad Virtual. Muy buenas tardes, estimados y distinguidos miembros del presidio, maestro Isco Alto Natiuh Bravo Padilla, rector general, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerector ejecutivo, maestro José Alfredo Peña Ramos, secretario general de nuestra institución, maestro Gustavo Padilla Montes, en representación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, diputado José Luis Munguía Cardona, bienvenido. Doctor Pedro Verónica Rosales, del Sindicato de Trabajadores Académicos, maestro Alberto Salazar, del Sindicato de Trabajadores Administrativos. José Alberto Galarza de Villaseñor, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Compañeros del SUB, María del Socorro, María Mirna Higlaston. Miembros del Consejo de Rectores, muchas gracias por estar con nosotros y por el apoyo que nos han dado en nuestro trabajo. funcionarios de la red universitaria, bienvenidos todos, compañeros del sistema de universidad virtual y del Consejo que los representa, muchas gracias por su participación en las labores de las que ahora damos cuenta. Presento a su consideración este mensaje, cuyos datos en detalle pueden consultarse en el informe técnico en el portal de UDG Virtual, en relación con las actividades realizadas en el periodo 2014-15, en el marco de nuestro Plan de Desarrollo Institucional, desde esta perspectiva se establecen los criterios para evaluar el trabajo dirigido al logro de más y mejores servicios educativos para más personas, con una visión incluyente y equitativa. Como contexto para valorar lo realizado, recordemos los motivos que originaron este sistema como una alternativa al modelo áulico tradicional, para ampliar las posibilidades de acceder a la educación superior y como estrategia de innovación educativa, para cuyos fines debemos cumplir con las expectativas sociales, como cualquier institución de educación superior y como educación a distancia aprovechar las fortalezas de esta modalidad. A 25 años de que se proyectó IDES como sistema, hemos experimentado diversas maneras de organización y gestión. Cada entidad creada y luego clausurada dejó valiosas vivencias y aportaciones para la innovación de nuestra vida académica. Entre ellas, con el proyecto inicial de 1989, se promueve esta modalidad y se realizan los primeros estudios y publicaciones sobre la misma. Con la División de Educación Abierta a Distancia en 1992, se inicia el Diplomado de Educación Abierta a Distancia, se desarrollan los proyectos del bachillerato semiescolarizado, las nivelaciones de enfermería, trabajo social, artes, docencia del inglés y francés y derecho semiescolarizado, programas que luego pasaron al sistema de educación media superior y centros universitarios. Con la Coordinación de Educación Continua y Abierta a Distancia en 1994, se avanza la formación de personal especializado para estas opciones. Con Innova en 1999, surgen las coordinaciones de tecnologías para el aprendizaje. A propósito de nuestro décimo aniversario, en 2005, inicia operaciones el sistema de universidad virtual. Se da un gran cambio cualitativo al crearse esta entidad académica con facultad para ofrecer estudios. Esta evolución puede apreciarse en la publicación La Cercanía de la Distancia, del 89 al 14, donde se presentan estas entidades que, como plantas podadas en cada temporada, resurgieron con nuevos retoños y fortalezas. Desde esta perspectiva histórica y con visión de futuro, nuestro propósito es evaluar lo realizado durante esta gestión anual a partir de un análisis autocrítico y propositivo centrado en las funciones esenciales de gestión del conocimiento y su socialización mediante la docencia y la extensión, con la vinculación desde lo local a lo global, como estrategia prioritaria de colaboración y la responsabilidad de cumplir con los propósitos que se plasman en las directrices estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional que se recuperan para la reestructuración de este mensaje. Para desarrollar una universidad con excelencia académica en la sociedad del conocimiento, entendemos la excelencia como la respuesta pertinente y de buena calidad a las expectativas de quienes participan en nuestros servicios educativos y que, para ello, requerimos de ambientes de aprendizaje coherentes con las condiciones y modos de vida de la gente, en el contexto de una sociedad del conocimiento donde se ubican nuestros estudiantes. Estudiantes cuya matrícula formal se incrementó en 21% al pasar de 4.005 en el 2014 a 4.850 en el 2015 A, distribuidos en los programas de bachillerato, licenciatura y posgrado. De ellos, 2.606 mujeres y 2.244 hombres, 3.394 en Jalisco, 1.376 en otras entidades de México y 80 en otros países. De estos, 34 son extranjeros. Si a estas cifras agregamos los participantes de educación continua, tenemos 10.292 personas atendidas cuya principal característica es su heterogeneidad. Para que nuestros estudiantes tengan una buena atención, realizamos la evaluación periódica de recursos informativos digitales de las fuentes que consulten a nuestros estudiantes para que sean actuales y confiables. De igual forma, se evalúan y seleccionan las adquisiciones que realiza la biblioteca, de acuerdo a contenidos curriculares, proyectos académicos y perfiles de usuarios. En la consulta de bibliografía electrónica, a partir de su implementación en 2009 y hasta diciembre de 2014, las estadísticas muestran 487.490 accesos y en el último año, 26.931 ingresos a bases de datos especializadas y 12.541 a recursos de libre acceso. A partir del ciclo 2015-A, se desarrolló un sitio web denominado Punto de Redacción, Orientación y Soporte para el Aprendizaje, PROSAP. En él se ofrece a los estudiantes recursos de apoyo para que mejoren sus procesos cognitivos y elaboren sus trabajos académicos con mejor calidad. Se operó el módulo virtual de tutorías para bachillerato como herramienta para reportes relacionados con el avance y trayectoria de los estudiantes. Así, los tutores dan seguimiento puntual a cada uno para apoyarlos en su desempeño. En este nivel, se rediseñó el curso de selección. Como resultado, los aspirantes a probarlos subieron del 60 al 80 por ciento. Una muestra de la eficacia de las medidas aplicadas fue el abatimiento de los estudiantes de deserción en este nivel, que del 46 por ciento en el 2011-A, bajó al 30 por ciento en el 2014. La mejoría se evidenció en la aceptación para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, y esto es de destacar especialmente que es el primer bachillerato 100 por ciento virtual que se incorpora al Sistema Nacional de Bachillerato. Se realizó con las CIES la autoevaluación de la licenciatura en seguridad ciudadana, con lo que llegaríamos al 100 por ciento de programas de licenciatura evaluables con calidad reconocida. Sin duda, los referentes externos son útiles para el cuidado de la calidad, pero no nos limitamos a estos, y nos enfocamos a conocer la satisfacción directamente de los estudiantes. Para esto, contamos con el Centro de Gestión Académica, que realizó auditorías a los procesos de gestión de infraestructura tecnológica y de la calidad de la docencia, con el apoyo de prestadores de servicio social. Logramos dar un seguimiento puntual a los comunicados de los estudiantes para que reciban una atención satisfactoria. Ante las necesidades sociales actuales, es necesario adecuar el perfil de nuestros egresados. Por este motivo, incluimos cursos de inglés en los nuevos programas de licenciatura, así como en las licenciaturas rediseñadas. Se trabaja también en la incorporación de lecturas en ese idioma y en ofrecer cursos en inglés. En el periodo que se informa, se continuó con la actualización del personal con el Diplomado en Formación por Competencias, en el que se capacitó a 180 asesores. Cabe destacar que a 24 docentes del bachillerato obtuvieron el CERTIDEMS. Según la percepción de los estudiantes, el desempeño docente mejoró en los últimos cuatro ciclos escolares, incrementando la calificación a un promedio de muy bueno. Desde luego, nuestra meta es llegar a la excelencia. Con base a nuestro modelo académico, nos proponemos la innovación permanente de las funciones sustantivas y la gestión que las propicia. En este sentido, se buscan y construyen estrategias que consideren la incorporación de los avances científicos y tecnológicos para mejorar el aprendizaje. Con este propósito, se experimenta con cursos abiertos y flexibles, de acuerdo con las tendencias en el uso de las redes sociales digitales. Si bien avanzamos en las evaluaciones de los CIES, en el reconocimiento de la calidad de nuestras publicaciones, en miembros del SNIM, perfiles PRODEV, nivel académico del profesorado y actualización del mismo, estos apenas son indicadores de mejoramiento de insumos profesionales. De manera que debemos avanzar en estudios de mayor profundidad y pertenencia, que nos digan cómo se ha impactado en aprendizajes más significativos y trascendentes. Nuestra oferta académica se incrementó el pasado 23 de este mes, o sea, antier, con la aprobación del Honorable Consejo General Universitario de la Nueva Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Convencidos de que la sociedad requiere una universidad incluyente y equitativa, pusimos especial atención en ofrecer servicios a quienes tradicionalmente se han visto excluidos de ellos. Con esta finalidad, participamos con CURS, SEM, SWAM y Biblioteca Pública en el Certamen No Olvido, Recuerdo, Crónicas Universitarias de la Tercera Edad y agradezco a quienes participaron en este proyecto, que ojalá podamos repetir el siguiente año. Que da cuenta de la historia universitaria contada por su gente de mayor edad, que se publicó con el apoyo de la Rectoría General. También se editó la obra Huellas Migrantes, recopilación de relatos que muestran la diversidad cultural de la comunidad de UDG virtual que vive en diversos lugares de México y el mundo. En coincidencia con esta línea de actuación, el tema de nuestro 22º Encuentro Internacional de Educación a Distancia y el primer encuentro de educación y cultura en ambientes virtuales fue inclusión educativa para una educación incluyente. Como parte de nuestras actividades educativas con la comunidad, en educación continua se realizaron diversas actividades, cursos y diplomados, considerado el apoyo al programa para la implementación del nuevo sistema de justicia penal que capacitó a 1.777 personas, en periodismo 489, en emprendurismo 80 y 3.096 en otras temáticas. En total, 5.442 personas beneficiadas. Se instalaron ocho nuevas casas universitarias en Jalisco y tres más en California, con la presencia del Cónsul de México en Los Ángeles y se publicó la revista Casa Universitaria. Para cumplir con estas funciones, ha sido muy importante la vinculación y colaboración que se tiene tanto a distancias gubernamentales como privadas. En este caso, es de destacar el apoyo del Club Rotario Guadalajara, el Álamo, con la donación de equipo inmobiliario. A la fecha, contamos con 70 sedes con presencia en 48 municipios de Jalisco, entre ellos nueve centros comunitarios en línea del gobierno del Estado. Con la colaboración del DIV Guadalajara, se formaron 80 mujeres en emprendurismo, economía solidaria y agricultura, para fines de autoconsumo y comercialización. Para las labores con la comunidad, fueron un gran apoyo los 498 prestadores de servicio social, de ellos, 17 prestan este servicio en línea desde el extranjero. Igual que otras dependencias universitarias participamos en el programa PERAJ, adopta a un amigo, con 16 tutores trabajando con 32 niños de instituciones de educación básica en cuatro municipios de Jalisco. En 2014 B, se atendió a 33 estudiantes y en este 34 que manifestaron alguna discapacidad, aunque hay quienes no lo expresan. Una atención más especial a estas personas es uno de nuestros pendientes a resolver. En verano de 2014, se llevó a cabo el taller Lecturas de Cuentos para la Equidad, basado en los libros de CONAPREF, que se transmitió por videoconferencia. Asimismo, participamos en el Festival para Niños Papirolas, en Guadalajara y Ciudad Guzmán. Para fortalecer el programa Cartera de Proyectos, se generó una guía para los asesores y para observar el desarrollo de competencias y el impacto en las organizaciones donde se aplican los proyectos, que en algunos casos rebasan los tiempos de los ciclos escolares y transitan al campo del servicio social o a proyectos de investigación guiados por los docentes, quienes desde una perspectiva de formación integral orientan y coadyuvan en los procesos de formación y en la vinculación de los proyectos de intervención. En estas acciones se destaca el compromiso de UDG virtual de ofrecer una educación incluyente, equitativa e impulsora de la movilidad social. Para contribuir a una universidad como polo de desarrollo científico y tecnológico, el campo de la gestión del conocimiento y el aprendizaje en entornos virtuales constituye hoy una prioridad de la investigación a escala mundial. Es en esa dirección que el Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales, ICAP, sostiene acciones como el Seminario Permanente de Investigación, en el que se presenta el resultado de los miembros del propio instituto, así como de investigadores de la red universitaria, estudiantes del doctorado en sistemas y ambientes educativos y otros programas de posgrado de Jalisco y del país. Es de destacar que la totalidad de los estudiantes de la primera generación han publicado en revistas indexadas y que dos de ellos ya egresaron al Sistema Nacional de Investigadores. En 2013, se ejecutaron proyectos de dos cuerpos académicos que recibieron apoyo por parte del PRODEP. Ahora, estos recursos aumentaron para cuatro cuerpos académicos, con lo cual el 80% de estos han sido apoyados para su consolidación. En la maestría de generación y gestión de la innovación, todos los proyectos operan como incubadores de empresas o de nuevos productos o servicios. Entre las actividades de nuestros docentes investigadores, destacamos su participación en el diseño del modelo educativo de los Centros México Conectado, que fue desarrollado con un equipo del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM. Otro proyecto interesante fue el desarrollo del modelo Aprendizaje Colaborativo Abierto en Línea, propuesta alternativa a los MOOCs, que ha tenido buena acogida nacional e internacional y se ha integrado a una red para su experimentación con instituciones argentinas y dominicanas, con apoyo de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. Por parte del IFCAV y otras áreas del SUB, se produjeron 11 artículos, 26 ponencias en congresos nacionales e internacionales, 9 capítulos de libro y 5 libros, lo que contribuye al fortalecimiento de los cuerpos académicos, al desarrollo de la investigación y la actualización curricular. Se publica de manera puntual Apertura, revista especializada en innovación educativa en ambientes virtuales, considerada en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica de CONACYT, que fue evaluada de nuevo en 2015, con resultados favorables para su permanencia en el índice. Cabe destacar que Apertura maneja todo su proceso con el sistema digital de gestión editorial Open Journal System, para tener mayor visibilidad mundial. Asimismo, PACAT, revista de tecnología y sociedad, promovida por la maestría en gestión de servicios públicos en ambientes virtuales, que logró una nueva indexación en la base de datos y revistas. Se publicó en formato electrónico el libro Retos y oportunidades del periodismo digital, nuevos escenarios y prácticas de la comunicación, que reúne resultados de trabajos de investigación de académicos del Centro de Formación y la maestría en periodismo digital. Este año, iniciamos con la publicación de nuestras obras en formatos HTML, PDF, MP3 y EPUB, con el propósito de atender a la diversidad de más lectores. Para la responsabilidad que como universitarios debemos tener en el entorno social y natural, lo primero es contar con una universidad sustentable y socialmente responsable, desde la planeación y la operación cotidiana, de ahí que asumimos una postura de atención a la diversidad, de estrategias de inclusión y participación democrática, así como de respeto al medio ambiente. En ese sentido, informamos que nuestros estudiantes participaron de 24 proyectos de beneficio social en vinculación con 13 organizaciones y dos profesoras asistieron a programas de ecotecnia en España para impulsar estas prácticas en las comunidades jaliscienses, con tal fin se preparan diplomados y carreras en esta área. En este proyecto también nos ayuda una profesora del CUCUA. Participamos en el desarrollo de portales electrónicos y secciones interactivas para la exhibición museográfica Sumérgete, actividad realizada en vinculación con el CUC SUR, en apoyo al proyecto del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario. En la misma disposición de responsabilidad social, estudiantes nuestros trabajaron en el Plan Municipal de Prevención de la Violencia y Delincuencia en el municipio de Tototlán, que tuvo como objetivo promover la prevención contra la violencia y el acoso escolar entre estudiantes. Se llevaron a cabo diversos eventos que trascienden en beneficio social, tales como el sexto encuentro del Grupo de Teletrabajo con la CEPAL, el Congreso de Capacitadores del Estado de Jalisco, el Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano con el Congreso del Estado, la Fiscalía General, el ITEI, Atención Ciudadana y SOMECITES. Por convenio con el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y en apoyo a la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, realizamos la producción de acervo videográfico de recursos de aprendizaje para esta profesión. A la fecha, hemos concluido la grabación de 44 videos, bueno, hace un momento me dijeron que ahora terminaron, otros son 45, dentro de los laboratorios de química y genética y se trabaja en el de balística. Además, se grabaron simulacros de juicios orales. El ciclo de videoconferencias, que por cierto fue un apoyo que nos dio la Rectoría General para equipar con equipos de videoconferencias a las casas universitarias, muchas gracias, se inició el ciclo Aprendamos Juntos, que fue transmitido a través del portal de UDG Virtual y el sistema de videoconferencias de la red. En este ciclo, participaron especialmente profesores de nuestros programas académicos y en algunos casos de otros organismos, como fueron la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de Washington y el Consejo Ciudadanos de Seguridad Pública, Prevención y Recensor Social del Estado de Jalisco. Como parte de nuestras políticas y estrategias de comunicación y posicionamiento social e institucional de los programas académicos, hemos puesto especial atención en el aprovechamiento de los diversos medios disponibles, desde la vía pública, la radio, la televisión y redes sociales, así como la puntual entrega impresa y digital de la Gaceta UDG Virtual como medio de comunicación hacia el exterior e interior del sistema. Una actividad que contribuyó significativamente a construir la idea y sentimiento de comunidad universitaria, a la vez que dar a conocer mejor cómo viven, estudian y trabajan nuestros estudiantes y compañeros, fue el concurso de fotografía digital que realizamos con apoyo de Laboratorios Julio. Con respecto a la directriz de una universidad sustentable y socialmente responsable, estamos plenamente convencidos de los beneficios colaterales de nuestro sistema por el menor consumo de energía, papel, transporte y demás elementos que contribuyen al calentamiento global. Para UDG Virtual, los tradicionales conceptos geográficos de local y global con las nuevas tecnologías y estrategias resultan obsoletos, una muestra de esta visión fue el trabajo realizado por el Centro de Formación en Periodismo Digital con la impartición de cursos a periodistas y comunicadores que trabajan en 16 países de Iberoamérica y en Estados Unidos, con el abordaje de temas como seguridad digital, periodismo de datos, marketing de contenidos y estrategia de comunicación pública en situaciones de crisis. trabajo en que agradecemos la colaboración de las entidades de la red, de las entidades académicas y de la administración general. con este fin se trabajó también con organizaciones internacionales como el Centro Internacional para Periodistas y la Fundación Freedom House que patrocinaron el taller Seguridad Digital para Editores y Reporteros de México. Además, se trabajó en proyectos locales como el Mediatón en colaboración con el CUSEI y el apoyo del Consulado de Estados Unidos con la participación de estudiantes de distintas universidades que desarrollaron prototipos de aplicaciones para dispositivos móviles con fines periodísticos. Esta articulación global local también se aprecia en el programa Casa Universitaria que se trabaja con la comunidad y en proyectos internacionales como ALFA, así mismo la vinculación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina para crear la red de educación a distancia y ruralidad. Con 17 convenios y contratos vigentes, mantenemos nuestra presencia local, nacional e internacional y contribuimos a la formación de personal para la educación a distancia en diversos países. Un caso interesante fue la participación en la Escuela Virtual Internacional de la Asociación de Universidades Latinoamericanas dirigida a profesores y estudiantes de las instituciones afiliadas. En esta misma asociación se participó en la dirección de la revista electrónica iberoamericana Revive. Enseguida, para tomar agua, un par de videos de las dos universidades que más apoyaron esta red, que es la Universidad de Extremadura en España y la del Plata en Argentina. Saludos desde España. Desde la Universidad de Extremadura queremos felicitar al sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara por su aniversario. La experiencia y el buen hacer de sus profesionales han convertido a la Universidad de Guadalajara en un referente de la enseñanza virtual en todo el mundo. La Universidad de Extremadura ha sido testigo directo y beneficiario de su trabajo a través de la asociación Aula Cabin. Concretamente, les agradecemos su formación a nuestros profesores que les han permitido adquirir nuevas y mejores destrezas en la enseñanza digital. Además, queremos personalizar en la figura de don Manuel Moreno Castañeda el agradecimiento por las enseñanzas, el apoyo y el afecto que siempre hemos recibido de su institución. Por todo ello, reiteramos nuestra felicitación y esperamos seguir contándonos por mucho tiempo entre los amigos de la Universidad de Guadalajara. Bueno, buenos días, amigos de Guadalajara. Les hablo desde la Universidad de La Plata, Argentina. Yo soy su presidente y presidente actual de Aula Cabilla. El sistema de universidad virtual de Guadalajara está cumpliendo 10 años y ese es el motivo por el cual los saludamos con mucho afecto. Deseamos que en el futuro podamos seguir trabajando juntos, como lo han hecho ustedes hasta ahora con mucho compromiso, con la asociación de Aula Cabilla y les hacemos llegar realmente un abrazo fraterno desde La Plata y desde Cabilla. Muchas gracias. En este mismo rubro diseñamos el diplomado que se ofrece a escala nacional, planificación y gestión de proyectos educativos innovadores utilizando la STIC como parte de las actividades del Comité Académico del Espacio Común de Educación Superior a Distancia. A propósito de presencia internacional, por el entorno en que trabajamos, en lo que va de 2014 a 2015, las visitas a nuestro portal crecieron en casi el doble, con un 174% respecto al periodo 2013-14. El número de países se triplicó con visitas de América, África, Medio Oriente, el Sudeste Asiático, Europa del Este y el Caribe. En relación a MISU, las visitas crecieron casi en 230.000 respecto al periodo anterior y se realizaron desde 46 países. En la página del Centro de Formación Digital se alcanzaron 61.680 visitas. A través del boletín semanal se llegó a 738 suscriptores. Además, se alcanzaron 9.935 seguidores en Twitter y 2.550 en Facebook. Entre las asociaciones con que trabajamos están la Red de Educación Continua de Latinoamérica, el Caribe y Europa, el Colegio de las Américas de la OI, el International Council for Eastern Education, con sede en Oslo, el Campus Virtual Latinoamericano y el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, que ha servido de inspiración para el nuevo proyecto que nos ocupa con Nudual para crear el Espacio Común Latinoamericano de Educación Superior en Línea. El uso de estas herramientas tecnológicas y las redes sociales ha sido clave para superar distancias, como nuestro círculo de lectura XOC, la transmisión por Han Gaudi y el uso de Facebook permitieron la interacción de 1.215 personas de diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Canadá. Además, el blog del círculo acumuló 5.461 lecturas. Por su parte, el blog Montlacalli, en el que se publican extractos de obras literarias, recibió la lectura de 28.794 personas. Estas experiencias nos muestran que no debe ser un dilema decidir entre nuestra comunidad y el mundo, ni ver en una dimensión y actuar en otra, pues son sólo ámbitos de una misma realidad y estrategia de trabajo vinculante con el paradigma de vinculación e internacionalización que se vive en Nudejai Virtual. Para una universidad transparente y financieramente responsable, entendemos que la transparencia va más allá del mero acceso a la información, pues implica que la sociedad que nos debemos conozca de la trascendencia de las acciones que realizamos con los recursos públicos. En congruencia con este principio, dimos cabal respuesta a todas las solicitudes de información que se nos hicieron llegar a través de la Coordinación de Transparencia y Archivo General. Para no sólo cumplir con nuestro deber de una visión transparente de nuestras funciones y acciones, sino además promover y apoyar que así suceda en todos los ámbitos y niveles de gobierno, ofrecemos en convenio de colaboración con el ITEI la maestría en transparencia y protección de datos personales a partir del presente ciclo. En el ejercicio 2014, se realizó por parte de la Contraloría General una auditoría de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de 2013 a nuestra Coordinación de Finanzas, sin resultar alguna observación. El ahorro y la eficiencia de gasto son elementos de relevante importancia en la mencionada cultura de transparencia y rendición de cuentas, ya que los recursos no sólo deben ser comprobados, sino dar evidencia de la responsabilidad social, la eficiencia y el cuidado con que se ejercen. En este sentido, nos esforzamos en el orden y moderación en el ejercicio de los recursos mediante revisiones y procedimientos cuidadosos que garantizaran el gasto efectivo y estrictamente necesario para nuestras funciones. Es importante señalar que nuestro objeto de gasto se diferencia de las demás entidades de la red debido a su distinta organización y modalidad académica. Nuestra estructura presupuestaria está constituida por 15.056.069 pesos correspondiente al subsidio para el gasto programable. El 80% aproximadamente es utilizado en contratos laborales y el 20% en gastos de operación. 28.201.838 pesos de recursos autogenerados y 26.682.914 de recursos extraordinarios, recursos externos determinados y fondos institucionales participables. Los rubros en los que más se invierte son el pago de servicios profesionales para el diseño y desarrollo de cursos y recursos para el aprendizaje, así como la implementación de programas educativos y el pago de bolsas de hora de programas de licenciatura que fueron dictaminados como autofinanciables. Información más detallada puede verse en el informe técnico. Entre las acciones de gestión institucional, nuestro Consejo aprobó 174 dictámenes, 142 de revalidación de estudios, títulos y grados, 14 de educación, 3 de normatividad, 9 para becas y con donaciones, 1 electoral y 5 de hacienda. Para el buen funcionamiento de las sectades académicas, administrativas, culturales y de comunicación social que llevamos a cabo, es esencial la infraestructura de cómputo y comunicaciones. Por esta razón, cuidamos la renovación de equipos de cómputo, alcanzando un porcentaje del 80% en la vigencia tecnológica aceptable. En vinculación con la red universitaria, participamos en el proyecto de equipamiento para los centros de aprendizaje global, apoyados por el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 2014, considerando las necesidades peculiares del SUB, en lo que se refiere a las circunstancias y características de nuestros estudiantes y sus necesidades de comunicación y acceso a la información. Señor Rector General, antes de concluir este mensaje, en nombre de compañeros del sistema de universidad virtual y el mío propio, lo queremos invitar a que venga un día, sin muchas prisas de agenda, a dialogar acerca de nuestra visión de la educación en ambientes virtuales, las peculiaridades de nuestra modalidad con sus problemas, fortalezas y funciones dentro de la red universitaria. Cuando su agenda lo permite, lo crea conveniente, lo esperamos. Como conclusión de este periodo y punto de partida para el 2015-16, estamos orgullosos de logros obtenidos, como el desarrollo del campo de conocimiento sobre los procesos educativos en entornos digitales, la mejor atención de estudiantes, la recuperación del índice de crecimiento en la matrícula, la internacionalización alternativa y la incubación de proyectos innovadores, con el reconocimiento científico de la revista Apertura, el crecimiento del número de miembros del SNI. Y precisamente, hace un momento, nos habló la secretaria académica de Conacyt, Dolores Sánchez, para decirnos que ya, hasta ahorita, nos costaron años que los posgrados a distancia fueran reconocidos por Conacyt. Fueron reconocidos, pero no se les daban beca. Ahora, me hablaron y ya están en el portal de Conacyt, ya van a poder recibir beca los estudiantes que estudien posgrados a distancia. Y creo que esa es una noticia muy buena para el CUCBA y para otros. Otro aspecto que yo considero así como muy importante de destacar es esta visión que hemos tenido de una globalidad alternativa que parta de nuestra propia realidad e identidad. Consideramos esencial la movilidad virtual, cuya primera experiencia la realizamos con CUTO NALA, a quien agradecemos a la maestra Ruth su participación, y que ahora ya hemos trabajado con el CUCBA, con CUSEI, con Cuballes, CUCOSTA, CULAGOS, CUNORTE, CUTO NALA y la UNAD Colombia, con 750 registros asignaturas de 457 estudiantes en la licenciatura de UDG virtual. Ahora, en este año, nos proponemos lo contrario. Ojalá no resulte que los estudiantes del sistema de universidad virtual puedan tomar cursos en los centros universitarios presenciales y de esta manera avanzar hacia un modelo mixto, pero que parta desde la misma realidad cotidiana. Porque hace un momento, de la mucha gente que nos habla, alguien me preguntó, oye, ¿qué es eso de B-learning? Yo siempre le digo, mira, si te vas al origen del inglés, pues es cualquier revoltura, cualquier mezcla que hagas de modalidades. Pero desde la experiencia nuestra, creemos que una buena estrategia es partir de nuestros cursos cotidianos y empezar a hacer movilidad y con esto empezar a desocupar espacios físicos y también los centros universitarios podrán aceptar más estudiantes. Por lo pronto, ya empezamos a hacerlo y es una de las metas del siguiente. Otra buena noticia que apenas ahorita nos la mandaron de la CGA, es que ya tenemos otro nuevo miembro del SNI. Parecen poquitos, tenemos ocho, pero el año pasado eran cuatro, o sea que aumentamos el 100% y hace dos años solo era uno. Si lo vemos así, con una manera muy optimista, estamos creciendo exponencialmente, pero además considerando que es un área de conocimiento nueva. O sea, esta área no era considerada por el CONACYT hace unos años, es un área que va surgiendo y que le vemos muchas posibilidades. Bueno, con estas y otras evidencias hemos demostrado que la calidad no depende de la modalidad académica, sino de sus procesos y resultados, y esto es de la calidad del personal, de todo académico y en general del personal universitario. Sin embargo, necesitamos esforzarnos más para seguir avanzando en el posicionamiento social e institucional de la educación en entornos virtuales, convencidos de que si buscamos acceder a una sociedad del conocimiento, debemos buscar los nuevos caminos que llevan a ella, y entre esos caminos, sin duda, están las autopistas virtuales. Pero no se trata de caer en la autocomplacencia, sino motivarnos por lo alcanzado, reconocer nuestros problemas y fortalecer nuestra capacidad para trabajar en los factores que inciden en los modos de operación con respecto a la economía, la gestión organizacional, los procesos para atención a estudiantes y la normatividad aplicable a la educación a distancia en ambientes virtuales. Yo ahí quisiera hacer, perdón, espero no quitarles mucho tiempo, otro paréntesis que no solo nos afecta a nosotros, es muy, o sea, queremos avanzar en la internacionalización, pero sigue siendo, señor rector, muy difícil contratar profesores extranjeros, sobre todo cuando ayudan en línea y que nos piden que traigan la visa para entrar al país para poder trabajar acá, o sea, bueno, yo creo que esto lo viven todos los centros universitarios, pero nosotros lo vivimos más este problema. en esa dirección reconocemos que es necesario revisar la estructura organizacional del SUB, cuando nació el SUB hace 10 años nuestro rector general era el vicerector y recuerdo que una plática que tuvimos ahí se hablaba de que esta organización que le dimos era una organización inédita, no la encontramos repetida, era una organización experimental, bueno, la idea es que a 10 años ya es tiempo de repensar la organización del sistema de universidad virtual para que pueda tener mucha más fortaleza y sobre todo para que tenga mucho más sentido en el entorno de la red universitaria. ya es hora de repensar su organización según lo aprendido en esta década de acuerdo a la misión y funciones que debe cumplir. Los ejes estratégicos del PDI nos señalan sus campos de acción y las directrices nos orientan hacia los escenarios universitarios deseables. Son estos los que nos marcan los rumbos hacia la universidad con excelencia académica como polo de desarrollo científico y tecnológico transparente con responsabilidad social, incluyente, equitativa, con visión y compromiso global y local. Para avanzar en esa visión de largo alcance, sin embargo, primero debemos de cumplir con tareas a corto y mediano plazo. Así que, en lo inmediato, seguiremos con el desarrollo del sistema de información que fluya hacia la mejora de la calidad. Es un sistema que nos ha costado mucho trabajo, pero va a salir adelante. La consolidación de las casas universitarias, la organización de comunidades docentes de autoformación, más participación con las entidades de la red académica, creo que este año avanzamos mucho, pero nos falta mucho más, mejorar estrategias para la cobertura con más apertura y flexibilidad para adecuarse a las condiciones de vida y para el estudio de quienes aspiran a realizar estudios superiores, especialmente a personas con capacidades diferentes, fortalecer el financiamiento, consolidar la investigación sobre procesos educativos en entornos virtuales y desarrollar propuestas de profesionalización con programas escalables de educación continua y posgrado. El principal obstáculo y por lo tanto el principal reto a vencer es la pobreza provocada por las inequidades de nuestro sistema social que se reflejan las graves dificultades para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación y con ello a la educación superior en línea. De ahí nuestra voluntad y compromiso de continuar el trabajo para el posicionamiento social e institucional de los programas académicos en entornos digitales para cumplir con nuestros propósitos de ofrecer más y mejores servicios educativos a más personas con preferencia a quienes más se les dificulta. En la estrategia para el logro de estos propósitos debe trabajarse en acciones que incidan en factores críticos como son la conectividad, accesibilidad y asequibilidad a los sistemas de información y comunicación que posibiliten el acceso a la educación institucional, disminución o cancelación de aranceles que obstaculizan el ingreso de los más pobres, flexibilizar más la gestión académica para adecuar a las diversas condiciones de vida y para nuestros estudiantes y sobre todo programas académicos más significativos y pertinentes que den esperanzas y propicien mejores condiciones de vida de quienes estudien con nosotros. Siempre con la mira puesta en una educación que trascienda en modos de vida saludables, de convivencia segura, sustentable, justa y democrática en armonía con la sociedad y la naturaleza. Los desafíos como obstáculos a superar y saber aprovechar las oportunidades coyunturales y estructurales a que se presenten tienen un gran valor estratégico para alcanzar los escenarios educativos deseables. Ahora estamos en un momento clave. En su informe el rector general decía que terminó su primer tercio. nosotros ya vamos dos tercios y vamos ya sobre el tercer tercio. Por eso estamos en un momento clave en el último año de esta gestión con algunas situaciones adversas pero también con elementos propicios para un despeje exitoso. Si lo aprovechamos o no depende de nuestra responsabilidad. Es en el último tramo donde se conocen los buenos deportistas al final de los partidos. y como lo dice Anne Marek la gestión de las organizaciones virtuales es un deporte extremo que hay que querer y saber jugar. Sé que nosotros queremos y podemos. Muchas gracias a todos los compañeros del SUB y la red universitaria por su apoyo y atención a estas palabras y muchas gracias a mi esposa y a mi familia por acompañarme. A continuación escucharemos el mensaje del maestro Itholt Tonatiuh Bravo Padilla rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes tengan todos ustedes señor director general de educación superior investigación y postrado que acude con la representación del titular del ejecutivo del mismo. Estimado diputado representante del Congreso del Estado señores vicerector ejecutivo y secretario general señor rector del sistema de universidad virtual y estimados integrantes del consejo de este sistema señores representantes de los gremios universitarios de nuestros sindicatos estimado presidente de la federación de estudiantes universitarios estimados directora académica directora administrativa y director de tecnologías distinguidos miembros del consejo de rectores y directivos de la red universitaria estimados académicos estudiantes y trabajadores universitarios invitados de las comunidades indígenas en primera instancia quiero expresar mi felicitación a toda la comunidad del sistema de universidad virtual académicos estudiantes trabajadores y directivos en especial a su rector por el empeño puesto en las labores reflejadas en este informe de labores la felicitación además debido a que este año se cumple una década de creación y funcionamiento del sistema de universidad virtual el cual representa un importante impulso a los procesos de inclusión educativa para personas y comunidades tradicionalmente no incorporados a la educación formal hace más de cinco lustros como aquí ya nos hizo una navegación literalmente Manuel Moreno que la universidad de Guadalajara comenzó esta incursión en los modelos educativos a distancia para impactar más allá de sus aulas y de las modalidades educativas convencionales por lo que hoy día cuenta con una vasta experiencia derivada del tránsito de diversos ensayos organizacionales que culminaron finalmente en la creación del sistema de universidad virtual lo que constituye un cúmulo de experiencia en materia de planificación gestión y administración de este tipo educativo este año del que se informa el sistema de universidad virtual ha aumentado las oportunidades de aprendizaje con la creación de nuevas carreras y con la actualización de las ya existentes en toda la red universitaria este sistema destaca también por la búsqueda de la calidad y la ampliación de la matrícula que actualmente como ya fue informado aquí llega ya casi a los 5 mil estudiantes de pregrado y posgrado es particularmente importante que en 2014 el sistema de universidad esté se encuentre en plena diversificación de su matrícula por un lado la creación de la maestría en transparencia y protección de datos creada en coordinación con el ITEI puede decirse que es única en su tipo en el país ya que hasta ahora los posgrados en esta materia se han centrado exclusivamente en el estudio de la transparencia por el contrario este programa considera los dos pilares del derecho a la información tanto la transparencia como la protección de datos personales hablamos el día que suscribimos este convenio con el ITEI tanto con el rector del centro como con el coordinador de la maestría con la finalidad de que podamos concretar el convenio que ya verbalmente tuvimos oportunidad de acordar con el Instituto de Transparencia a nivel nacional creo que si esta maestría cuenta con estos dos convenios de vinculación va a ser fundamental para su desarrollo por otro lado la maestría en gestión del aprendizaje de ambientes virtuales recientemente aprobada por el nuestro Consejo General Universitario que se ofrece con apoyo de diversos centros universitarios ayudará a consolidar la oferta del sistema de universidad virtual en este ámbito en función de que ya cuenta con la licenciatura y el programa doctoral es necesario destacar que el sistema de universidad virtual es uno de los sistemas de este tipo más prestigiados en el ambiente en el ámbito nacional tiene cobertura en una gran cantidad de municipios de Jalisco en todas las entidades federativas de la república y sus beneficios llegan además a estudiantes de 14 países todo ello con apoyo de las tecnologías de la comunicación e información así como en pedagogías educativas idóneas para hacer accesibles las oportunidades de formación superior a todos los grupos de la población asimismo ha conquistado este año un logro de particular relevancia el programa de bachillerato general por áreas interdisciplinarias es el primero en su modalidad que ingresa al sistema nacional de bachillerato otra vez en la universidad de guadalajara la que a través de este logro se anota un primer lugar en el ámbito nacional lo cual es un motivo de orgullo para la comunidad universitaria con la incorporación del bachillerato virtual al sistema nacional suman ya 40 escuelas preparatorias de un total de 60 que conforman el sistema de educación media superior de nuestra institución considerando la oferta total de la universidad de guadalajara es decir el 60% de las escuelas y 59% de la matrícula está inscrito en planteles evaluados por el consejo para la evaluación de la educación de tipo medio superior es también en el bachillerato donde este sistema ha innovado recientemente mediante un registro de incidencias que recibe reportes de parte de los profesores sobre alumnos que pueden estar en riesgo en su trayectoria de aprendizaje en lo que respecta a procesos de acreditación destaca que este año se haya promovido la evaluación de la licenciatura en seguridad ciudadana por parte de los IES con lo que de resultar positivo el dictamen este sistema llegaría literalmente al 100% de programas de licenciatura evaluables de calidad reconocida es pertinente comentar que actualmente la universidad de Guadalajara cuenta con 119 programas educativos evaluados en el nivel 1 por los IES y 95 acreditados por lo que nuestra matrícula reconocida llega ya al 88.7% como institución el sistema de universidad virtual ha fortalecido su plantilla con la integración de un mayor número de académicos al sistema nacional de investigadores y el reconocimiento de 42 profesores en el PROMEP lo cual implica un importante crecimiento respecto del año pasado cabe destacar también que nuestra universidad se encuentra entre las cinco instituciones con el mayor número de miembros del sistema nacional de investigadores y el sistema de universidad virtual aún con las dificultades que entraña la incorporación de investigadores en este ámbito específico al sistema nacional también está contribuyendo de manera importante es digno resaltar que el sistema de universidad virtual participe en el comité técnico interinstitucional de nuestra institución responsable de capacitar durante este periodo a un total de mil 759 operadores y académicos sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial con la impartición de 44 diplomados liderazgo que cumplió el sistema de universidad virtual y en el cual por supuesto participó el conjunto de la red universitaria digno de resaltar ya mencionado por su propio rector es la profesionalización y actualización de 489 periodistas de 16 países para favorecer la generación de un periodismo con mayor calidad en el internet además el taller para entrenadores en seguridad digital y móvil en colaboración con el centro internacional para periodistas y la fundación freedom house uno de los proyectos más emblemáticos que yo destacaría y que ha propiciado una gran vinculación con las localidades y regiones más apartadas es el programa de comunidades de aprendizaje y servicios académicos casa del cual tuvimos la oportunidad de instalar ocho nuevos módulos durante el último año con ello suman ya 74 en beneficio de comunidades marginadas y más desfavorecidas tanto en México como en los Estados Unidos además se firmaron convenios con organizaciones en los Estados Unidos para la inauguración de próximamente dos casas más para atender a población hispana debemos de poner también en relieve la participación en la atención a estudiantes indígenas y personas con discapacidad así como la orientación y apoyo prestado a 80 mujeres a través de diversos talleres que ya aquí han sido comentados por su rector damos la bienvenida también a las nuevas publicaciones de este sistema realizadas en fecha reciente cuyos contenidos contribuyen a enriquecer el debate respecto de los diversos tópicos y cuestiones inherentes a los procesos educativos en línea en particular destaco dos ediciones que ya aquí fueron aludidas relacionadas con las crónicas universitarias desde la tercera edad quisiera también referirme a algunas de las cosas que planteó aquí el rector del sistema de universidad virtual nos ha hecho una invitación y bueno el cierre de su discurso da cuenta de la gran experiencia que ha adquirido Manuel Moreno al paso de sus años en las diferentes experiencias educativas que le ha tocado liderar y por supuesto será un gusto aceptar la invitación para platicar respecto de todas las implicaciones que conlleva la universidad el sistema de universidad virtual y la educación en línea también quisiera comentarles a ustedes que la universidad de Guadalajara participó como institución invitada por el director del consejo nacional de ciencia y tecnología el doctor enrique cabrero a una consulta relacionada con la educación virtual en el país y ahí se generó un debate interesante entre rectores de instituciones en el cual la universidad de Guadalajara no solamente avaló sino argumentó la postura de que si el CONACYT reconocía posgrados virtuales o semipresenciales apoyados en línea debía necesariamente incorporar a los estudiantes a las becas que no se podría manejar programas de primera o de segunda en el padrón nacional de posgrado y que este reconocimiento tendría que llevar beneficios similares a los que reciben los demás programas y que en todo caso los parámetros de calidad fueran los que se observara en el cumplimiento de las metas de los mismos de manera tal que este es un elemento fundamental que fue útil para que diversas instituciones de educación superior entre ellas la UNAM avaláramos esta posición común que trajera ya un progreso en el reconocimiento que el CONACYT brinda a este tipo de educación también quisiera señalar que en los últimos 30 años el reconocimiento a la educación virtual ha pasado por diversos momentos y tiempos de un boom o de una explosión que se dio al inicio de sus cursos o de su puesta en escena vino inmediatamente después una ola de críticas y de cuestionamientos a la calidad de la educación virtual esta ola tuvo que ver con el desplazamiento que en un momento determinado se pudo haber sentido en algunas instituciones de la parte presencial y por otro lado principalmente de el número o el impacto de las deserciones en los sistemas virtuales educativos pero el desarrollo no se quedó ahí las modalidades siguieron su evolución siguieron desarrollándose las teorías educativas vinculadas con la educación en línea y poco a poco ha cobrado carta de naturalidad de manera paulatina no ayuda mucho por supuesto el hecho de que han surgido muchas instituciones que dicen tener educación virtual pero que carecen de calidad igualmente el surgimiento de virtuales negocios que simplemente medran con la necesidad de estudios de la población para la obtención de recursos económicos eso también ha sido un trabajo que hay que enfrentar en las sociedades y que uno lo escucha no solamente aquí sino en otros países y es algo a lo que hay que sobreponerse pero no hay mejor forma de hacerlo que haciendo las cosas con calidad es no hay mejor forma de hacerlo que generando parámetros e indicadores que garanticen esa calidad en lo que se hace y creo que lo que ha hecho el sistema de universidad virtual es justamente la vía correcta es ratificar que así como en la demás en los demás tipos y modalidades educativas hay educación de calidad educación de medias tintas y educación que no tiene calidad es decir las demás modalidades también se ven afectadas por esto y que no es el ámbito virtual el único que padece este tipo de problemas igual igual hay que decirlo en el mundo presencial se han entregado reboes y reconocimientos oficiales a educación de cuestionable o simplemente sin calidad y esto que ocurre en el sistema de universidad virtual no nos tiene en el sistema de universidad virtual a nivel nacional no tiene por qué afectar el trabajo y la marcha de nuestro propio sistema que puede y opera con parámetros diferenciados también creo que es importante señalar que entre las dos modalidades la presencial y la virtual ha surgido una gran cantidad de puntos intermedios que les llaman de muy diferente manera pero yo de manera de forma jerédica me referiría como presencial enriquecido y esa vasta oferta o posibilidad de combinación también ha sido y ha aportado una riqueza conceptual y académica muy significativa y muy importante que debe tener el sistema de universidad virtual como una parte de su de su legado ya a estas alturas en la red universitaria quisiera por último referirme al hecho de que vamos a revisar el tema de los profesores extranjeros porque por el contrario debiera ser más sencilla la contratación de los mismos es cierto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha catalogado el trabajo aunque sea virtual si se genera el pago aquí como un trabajo que debe tener cierta tributación del impuesto sobre la renta pues simplemente no es difícil que eso se pueda asegurar a través de lo que hoy ya es una realidad en la administración universitaria que es el comprobante fiscal digital y que esto se pueda agilizar y que también podamos explorar un modelo de profesores huéspedes que tengan la característica de virtualidad y que simplemente se asegure su dedicación de tiempo completo a la institución aunque residan fuera del país creo que ese modelo de profesores huéspedes podría perfectamente ayudar en el tema de aranceles vamos abordándolo en este año 2015 cuando el sistema de universidad virtual empezó a ofrecer las carreras las licenciaturas tenía poco personal y poco financiamiento hoy han incrementado de manera sustancial la cantidad de profesores el techo presupuestal dedicado a las horas de docencia de manera tal que valdría la pena que pudiéramos revisar el tema de los aranceles y que lo vinculáramos a una normativa que permitiera que los descuentos o los porcentajes de condonación a los aranceles estuvieran vinculados a la permanencia en y la consistencia en el trabajo de los alumnos en el sistema en forma tal que aquel estudiante que se caracterice por su cumplimiento y se caracterice por la continuidad de su presencia en los cursos fuera precisamente el estudiante que tuviera mayores beneficios con la finalidad de que este fuera un instrumento para paliar el tema de la deserción México conectado va a ser posible la conectividad en banda ancha de muchas comunidades del estado que hasta ahora han estado carentes del mismo o que sólo tienen una conectividad limitada esto nos va a permitir ensanchar las posibilidades de acceso del sistema de universidad virtual en todo el estado de Jalisco sería muy importante que el sistema de universidad virtual participara en el diseño de los puntos de conectividad de México conectado se integrara con la coordinación con la finalidad de que sobre la base de donde es posible que se encuentre en casas universitarias o el rastreo de inscritos su localización geográfica a través del estado nos pudiera dar elementos asertivos para la conectividad en banda ancha bueno dijo algo el rector ya casi al final que decía que el rector dijo el rector general dijo que estaba al final del primer tercio pero nosotros ya estamos al final del tercer tercio no, no bueno él es el decano de los rectores de la universidad y recuerdo él aludió cuando yo ocupaba el cargo de vicerector y que fue justamente cuando nos tocó pasar horas y horas y horas para poder hacer el dictamen del sistema de universidad virtual y que se pusiera a consideración de las comisiones del consejo y la verdad yo les digo a ustedes la universidad de Guadalajara tiene un gran activo en Manuel Moreno tiene un gran activo en su experiencia y yo creo que esto ha sido muy útil para el sistema de universidad virtual y esperamos contigo Manuel que este año el 2015 sea un año de muchas realizaciones precisamente porque tienes muy claro tanto tú como el equipo de trabajo los target los propósitos las metas que son asequibles para su cumplimiento en este 2015 por eso yo manifiesto mi felicitación por las realizaciones del 2014 felicito a los tres directores perdón dos directoras y un director a todo el personal directivo académico de trabajadores y por supuesto también a los estudiantes del sistema de universidad virtual porque son una fortaleza para la red universitaria porque constituyen un aporte de una nueva modalidad que seguramente ha permeado a todas las demás áreas de la institución y que en el futuro será fundamental para el desarrollo de la misma muchísimas felicidades de nueva cuenta y muchas gracias gracias a todos ustedes buenas noches no habiendo otro asunto que tratar en este consejo se clausura siendo las siete con veinticinco minutos esta sesión solemne muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.